Enfoque Caquetá, periodismo de opinión, ahora en Armonías del Caquetá, de 10 a 11 de la mañana. Aquí tengo los documentos en mano de lo que está pasando en la terminal de transportes de Florencia, Caquetá. Y voy a empezar por este tema, para que ustedes, a veces no nos metemos algunos periodistas en estos temas, pues primero por la pauta publicitaria y segundo porque hay amigos de los amigos de los amigos que le dicen a uno no vaya a hablar del tema. Esta es otra entidad que ha tenido que integrar a dos funcionarios, como le pasó al Hospital Comunal Malvinas, pero este pues le ha salido aún más económico. Bueno, dice otra entidad que ha tenido que reintegrar a dos funcionarios que habían sido terminados su vinculación laboral es el terminal de transportes de Florencia, que gerencia actualmente Didier Peña Peña, funcionario que justificó que por tiempo de pandemia, uno lo sacó durante el tiempo de la pandemia y el otro por fuerza mayor, por secuestro colectivo nacional. Yo realmente no había escuchado ese término, fue lo que me llamó la atención. Es un documento que lo envía el abogado Marlon Alaí Mosquera Tejada y hay que darle el crédito a estos abogados y dice suspensión del contrato laboral sin justa causa del trabajador Albeiro Santa María. En atención al asunto en referencia del acuerdo a la comunicación notificada el primero de junio, esto ha sucedido este mes, el primero de junio, nos permitimos informar que no se encuentra conforme a la decisión tomada desde la gerencia, toda vez que no hay fundamento alguno para suspender el contrato de trabajo bajo el supuesto fuerza mayor por secuestro colectivo nacional. Es el paro nacional y el gerente Didier Peña utilizó esto para suspender a una persona, pero el título que le colocó fue que fue por fuerza mayor por secuestro colectivo nacional. Válgame Dios. Así las cosas, sí, realizamos en una vista a la ley 50 de 1990 en las que se introdujeron reformas al código sustantivo del trabajo, no nos menciona cuáles son las causales para suspender un contrato de trabajo y si la cita, dice. Ahora bien, la entidad nos señaló como causal para suspender el contrato de trabajo del señor Albeiro Parra Santa María, la dispuesta en numeral 1 del artículo 51 que indica fuerza mayor o caso fortuito, no secuestro colectivo nacional. Póngale cuidado, Dios mío. Y la misma forma dispone, dice, dispone que no existe un tal secuestro colectivo a razón que los manifestantes que han realizado bloqueo en las vías de esta forma, justificando su actuar y posteriormente suspendió este contrato laboral. La persona tuvo que ser reintegrada 17 días después, quiere decir, el 17 de junio. Estoy hablando de estos temas porque no podemos quedarnos callados ante tanta cosa y ver estos titulares que les ponen los mismos gerentes, no somos los periodistas, para que no vayan a decir que somos amarillistas. Esto sí podría ser un titular amarillista. Fuerza mayor por secuestro colectivo nacional. Bueno, otra persona que le había sido suspendido el trabajo en la terminal de transporte es el señor Jaime Perdomo, él también interpuso una acción de tutela y le faltan tres años nomás para pensionarse por cuanto hace parte de este tema de protección laboral y que se encuentran en un reten social. También fue reintegrado. Aquí, de todas formas, está toda esta explicación. Dice, pero el caso de Jaime Perdomo, también se reitera que hay otra perla en el terminal. De ahí salimos a otro tema. Pero escuchen esta otra perla, el terminal de transporte se acogió, pónganle cuidado, al subsidio que creó el gobierno para proteger el empleo durante la pandemia. Recuerdan que les ofrecieron a todas las empresas que si no sacaban al personal y mantenían su nómina, pues que iban a recibir un subsidio del gobierno. Y durante unos meses les sostenían o le ayudaban a pagar. Pues se dice en un informe que presentó el mismo gerente, aquí tengo una copia de esto, que él se benefició con 72 millones, o la terminal, 72 millones 533 mil pesos. Entonces, ¿por qué no protegió el empleo? Antes sacó a este señor Jaime Perdomo. Y hay más sobre el gerente Didier Peña Peña, oriundo del Huila, y se le señala por presuntamente contratar de forma exagerada personal, allí en la terminal, y en su gran mayoría, adivinen de dónde son. ¿A qué no? Ustedes no adivinan de dónde son la gente que ha contratado al gerente del terminal. Pues del Huila, de donde él venía. Lo cual confirma que se han perdido fuentes de trabajo para los caqueteños. El empleo en el Caquetá, no tenemos empleo en el Caquetá, gracias al nuevo gerente del terminal que se ha dedicado a contratar a la gente del Huila. Pero para colmo de males, y esta es otra perla que me encontré allí en el terminal de transporte de Florencia, es que ha contratado un profesional en derecho que viene desde la ciudad, me dicen que de Cali o el Valle, pero a él no sólo le pagan el sueldo, sino que le pagan las estadías y obviamente sus honorarios. A él no le sirven los abogados del Caquetá, ni ningún profesional del Caquetá, definitivamente. Y otra de las acciones, bueno, acá me entregaron hasta un balance lo que él presentó hace pocos días y hay varios temas que son preocupantes y sobre todo que dejan mucho que pensar. Eso sí ya le corresponde a las autoridades a investigar. Yo no sabía que el gerente del terminal de transporte tiene una tarjeta de crédito gerencial, se llama, y que a través de esa tarjeta de crédito gerencial pues ha invertido o ha gastado o ha utilizado como siete o nueve millones de pesos, pero no, según se entiende, no ha presentado el informe en que se gasta. Y hay un tema que tiene pendiente el gerente del terminal, nos lo han dicho también acá, que fue cuando él recién fue nombrado, él programó un viaje a Roma de todos los directivos de… iban a estudiar cómo contratar gente del Huila en Roma, seguramente. Y entonces iba a llevar al gobernador, al alcalde, a varios funcionarios, muchos de esos funcionarios no fueron al viaje a Roma. El caso es que hay embolatados ahí 47 millones 339 mil pesos, como le parecen a ustedes. Y eso sí no se dice, no se cuenta, y es lo que se está viendo hoy aquí, además de que se le está investigando por tener allí también, haber hecho unos gastos en la campaña de octubre del 2019. Bueno, todo esto está pendiente. Pero hay una cosa, el terminal, y me entregaron también este documento, que fue por qué fue elegido el gerente del terminal. Resulta que ahora sí le viene una tarea muy importante al gobernador Arnulfo Gasca Trujillo, porque las personas del Huila aprovecharon de la buena fe, se dice, me lo dicen aquí en este oficio, del gobernador Álvaro Pacheco, que le cedió 60 mil, se cree que como 60 mil acciones, a las empresas del Huila, y el mismo gerente del terminal, que es un accionista, el que estaba antes, Osdulio Marino Cuñones, le hizo un poder al señor Marino Castro Carvajal. Eso se admite cuando hay estas componendas para la elección de gerente. Lo que ellos pensaban era que esto era para conservar los cargos para el Caquetá y sobre todo lo de la gerencia, no que tenía que ser el doctor Osdulio, podía ser otro, pero que sí se iba a conservar. Pues resulta que al tener ya el poder el señor Marino Castro Carvajal, se dice que desconoció la voluntad del poder que le otorgó la gobernación y el poder que le otorgó Marino Quiñones, lo que hizo fue sacar a Marino Julio Quiñones, un gerente que estuvo allí por varios años, pero que también nunca se le tachó por ningún acto de posible corrupción y también está allí a la espera de llegar, que llegue marzo próximo para esta elección y poder quitarle esos poderes que tienen las empresas del Huila, a ver si recuperamos esta sede del terminal para el Caquetá, por cuanto se dice que esto ha sido un problema, ya que lo sienten todos los empleados allí, porque ninguno puede hablar presuntamente, porque de una vez llega el gerente y de una vez los cambia por gerente del Huila. Preocupante y bueno que el alcalde de Florencia, sus delegados que son los secretarios tanto de tránsito como la dirección de tránsito a nivel departamental, no se dejen comprar porque es que van y les regalan bolso, les regalan buen almuerzo, les regalan aquí una agendita, pero resulta que ellos están haciendo otras cosas allá y sobre todo jugando con el empleo de los caqueteños.